Te has gastado 400 euros para decirme adiós. No. No quiero decirte adiós. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el cielo? Está mal. ¿Por qué me has preguntado sobre el futuro? ¿Por qué? Perdóname, por favor. Que te vayas. Mira, yo te prometo que en estas siete horas no voy a tratar de persuadirte de que te quedes. Vas a ser tú la que me acabe pidiendo que te lo pida. Qué morro tienes. O sea, que crees que voy a cambiar de idea y que además te voy a pedir que me dejes estar contigo. Vale, a lo mejor no me lo pides. Claro que no. Que sí, que vale. Pero no crees que lo nuestro se merece un final distinto. No crees que nos merecemos estas siete horas. ¿Qué hay? Por favor, sobre todo. Pídame que me quedo. Samuel me debió dormir y sé que es lo más especial y verdadero que le ha pasado nunca. También sé que no va a funcionar. Pues ya lo sabemos, ¿no? No estás cumpliendo con lo que has dicho que ibas a hacer. Quiero empezar su hija. Carla, por favor, no terminemos aquí, damos la conversación. No me alegro de que nos ayude de esta semana. No me alegro de que nos ayude a esta semana. No me alegro de que nos ayude a esta semana. No me alegro de que nos ayude a esta semana. No me alegro de que nos ayude a esta semana. No me alegro de que nos ayude a esta semana. No me alegro de que nos ayude a esta semana. ¡Gracias!